Estamos muy agradecidos, todos los vecinos, dirigentes, los candidatos, son excepcionales, excepcionales, tenemos un equipo de trabajo que nos dio el triunfo, un triunfo excepcional. La verdad que lo trabajamos tanto, tanto de corazón, que pudimos lograrlo, lo pudimos lograr. Muchísimas gracias Alberto, gracias por confiar, gracias a todos los dirigentes, gracias, gracias, gracias a todos. Y que queremos un potrero mejor, un potrero que brille, unión, progreso. Queremos ser el potrero que se merecen todos los vecinos, un potrero pujante. Muchísimas gracias a todos compañeros, gracias, gracias, gracias.